Trato de no emocionarme tanto porque es como demasiado surrealista lo que está pasando para decir como, ay, voy a estar ahí con todos los otros nominados, porque eso todavía no lo sé, no sé si va a existir la posibilidad de viajar. Es una opción, pero tampoco había contado mucho sobre esto. Si dependiera de mí, serías feliz de estar allá, serías feliz de tratar de promover lo más posible lo que yo hago, de promover mi fundación, de tratar de hacer redes en cada conocido. Yo sé que tú la conoces, le hemos hablado un millón de veces de eso, pero para mí es una oportunidad y una plataforma y yo nunca dejo pasar la oportunidad. Y además me parece que para abrirle el camino a Chile, Chile, como no te hace todos los creadores de contenido de cualquier área en que se desarrollen, y está fijándose en los creadores de contenido chilenos. Esta es una oportunidad enorme para todos los que trabajamos en esto, y a pesar de que, no sé, yo haga la publicidad del planeta, haga la campaña más grande del mundo, y ponte que no gane, que gane alguien de otro país que haga mejor que yo, como el hecho de que se sepa que esto está pasando con creadores de contenido chilenos, es bacán para todos los creadores de contenido chilenos que vienen después, como creadores que están partiendo, que no están partiendo, pero les ha costado más ser conocidos, entonces siento que es algo súper grande, y obviamente si tengo la posibilidad de viajar, bueno, o sea, me dicen Uba y yo estoy arriba.